Música Quiero hablar de la muerte tan grande Que cambia mi piedad Quiero hablar de la mostración Que me trajo amor Amor santo, sublime y sincero Amor relleno Amor santo, mi Cristo es segundo Lo que nos demostró Dios un niño Que le hable a los sardos Para el sardos Dios un niño Para llevar toda nuestra impadena Por su gracia yo solo he cerrado Mi Dios te ha perdado y de todo lo ha mandado Y hoy quisiera volver a creer su amor Como el querido reino y el cristal de ángeles Y así tú, la belleza y su voz En mi tierra volvimos al norte Y la torre de Jesús durante Manteniendo mi amor en el cielo Sin tratar, transmitir la verdad La verdad mientras vivimos su reino Gracias Señor Gracias Señor Dios te ha perdido la verdad Dios te ha perdido la verdad Y Dios te ha perdido la verdad Nuestra enfermedad Por su gracia yo solo salvos Mi Dios te ha perdido la verdad Y de todo lo ha mandado Dios te ha perdido la verdad Como el querido reino y el cristal de ángeles Que si no lo ha mandado Que si no lo ha mandado Dios te ha perdido la verdad Y de todo lo ha mandado � sin tratar, transmitir la verdad Y de todo lo ha mandado No lejan,闲ains y el cristal de ángeles Y el cristal de ángeles Y de todo lo ha mandado Dios te ha perdido la verdad Esa野兔, transmitir la verdad iii rik